Salmo de Aré para ti Señor Salmo 33 Correspondiente al 19º domingo del tiempo ordinario Ciclo B Gusten y vean que bueno es el Señor Tonegrohegariano 5 El siguiente salmo corresponde a la versión del leccionario peruano que se utiliza también en Bolivia Recuerda con tu like estarás ayudando a que este material llegue a más personas Empecemos Gusten y vean que bueno es el Señor Gusten y vean que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes escuchen y se alegren Gusten y vean que bueno es el Señor Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consultaré al Señor y Él me respondió Me libro de todas mis ansias Gusten y vean que bueno es el Señor Contemplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará Si el afligida invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Gusten y vean que bueno es el Señor El ángel del Señor El ángel del Señor acampa Entorna a sus fieles y los protege Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso el que sea acoge a Él Gusten y vean ¡Qué bueno es el Señor!